El tifón, el mayor submarino nuclear jamás construido. Durante dos décadas, esta letal arma nuclear recorrió los océanos. Pero la guerra fría terminó y el tifón está destinado al desguace. Es una misión arriesgada. Sus dos reactores nucleares llenos de residuos radiactivos han de ser desmontados y descontaminados. El más mínimo accidente podría representar una catástrofe radiactiva. Es un reto sin parangón. Desguazar el tifón. Severodvinsk, Rusia. Una pequeña ciudad industrial situada en las orillas del Mar Blanco. En invierno las temperaturas son brutales y las horas de luz diurna escasas. En esta gélida tierra de nadie se encuentra una de las mayores reliquias de la guerra fría del mundo. Un submarino nuclear soviético de la clase tifón. Los soviéticos lo llamaban Akula, el tiburón. Y como su nombre indica, es un depredador letal. El enorme submarino mide 170 metros de longitud y cuatro pisos de altura. Y pesa más de 23.500 toneladas. Es casi tan grande como un trasatlántico. En su momento, esta imponente máquina de guerra llevaba 20 misiles nucleares y acogía a 150 marineros de élite soviéticos. Pero ahora, el tifón está en manos de este hombre. El capitán Vladimir Pirozhkov es un antiguo oficial de la Marina Rusa que sirvió en submarinos nucleares durante 30 años. Ahora tiene una nueva misión. Una misión que nunca hubiera imaginado. Es el encargado de desmontar este gigantesco submarino pieza a pieza, hasta que no quede nada. El submarino fue construido en 1985. Ha completado su vida útil. En sus días fue un arma de guerra. Pero, lamentablemente, sus días en activo han terminado. El tifón fue construido para resistir un ataque nuclear. Los diseñadores soviéticos nunca pensaron en que sería desguazado. Será un reto épico para el capitán Pirozhkov y su tripulación. La mayoría oficiales retirados de la Marina. Ya han quitado la tecnología secreta y los 20 misiles nucleares del submarino. Pero el capitán Pirozhkov sabe lo peligroso que sigue siendo el tifón. Propulsado no por uno, sino por dos reactores nucleares. En el interior de los reactores hay barras de combustible radiactivo y residuos nucleares líquidos. Si se produjera una fuga radioactiva, el tifón podría ser un mini Chernobyl. Que causaría la muerte a los trabajadores del astillero y contaminaría a los habitantes de la ciudad. La ciudad de Severombinsk estaría contaminada durante años. El equipo del capitán Pirozhkov, formado por expertos entrenados especialmente para esta misión, desmontará el tifón en cuatro fases cuidadosamente controladas. Primera fase. Retirar las barras de uranio altamente radioactivas de los reactores del submarino. Fase 2. Extraer el líquido refrigerante, también peligrosamente radiactivo. 3. Llevar el submarino a un dique seco y cortar el casco dejando solo los compartimentos de los reactores nucleares. Y por último, fase 4. Trasladar los compartimentos radiactivos a un cementerio de residuos nucleares situado en una remota isla a 800 kilómetros de distancia. El trabajo se llevará a cabo en los antaños astilleros secretos de Suidochka. Aquí era donde la Unión Soviética reparaba su flota de barcos y submarinos durante la Guerra Fría. Parece un enorme desguace. Pero es una de las tres únicas instalaciones rusas donde puede desguazarse con seguridad un submarino nuclear. La misión del capitán Pirozhkov comienza una gélida mañana de febrero. 24 horas antes de que se inicie la fase 1 del desguace. La temperatura exterior es de 15 grados bajo cero. El tifón está rodeado de hielo. Pero muy pronto iniciará su último viaje. El capitán Pirozhkov ha mantenido los motores del tifón apagados durante los últimos meses. El tiempo es suficiente para que su combustible nuclear se enfriara hasta alcanzar un nivel de radiación seguro. En el núcleo del reactor las barras de combustible siguen siendo radiactivas. Pero no están lo bastante calientes como para que exista el riesgo de una reacción nuclear en cadena cuando sean extraídas. Con los motores apagados prácticamente todo el submarino está a oscuras, como una nave fantasma hechizada en una era desaparecida. La marina soviética desplegó los submarinos de la clase tifón en 1980, durante la Guerra Fría. Eran los mayores submarinos jamás construidos. Tan solo se fabricaron seis unidades de su clase. Fueron diseñados pensando en una tercera guerra mundial. Un arma ofensiva móvil dotada con 20 misiles balísticos intercontinentales que llevaban múltiples cabezas nucleares. Desde el fondo del mar, el tifón podía alcanzar objetivos situados a 10.000 kilómetros de distancia. Uno solo de estos misiles nucleares de 83 toneladas podía destruir una ciudad del tamaño de Nueva York. Para crear un submarino capaz de alojar estos misiles y una tripulación de 150 marineros, hubo de diseñarse una estructura del casco completamente revolucionaria. El tifón es el único submarino construido nunca, no con uno, sino con dos cascos interiores. Corren paralelos en el interior de los 170 metros de casco exterior, mejorando la seguridad del tifón. En el caso de que se abriera una vía en uno de los cascos, la tripulación podría ser evacuada al otro. Básicamente, el tifón es una central nuclear flotante que genera la electricidad suficiente para una ciudad pequeña. Sus gigantescas hélices son propulsadas por los mayores reactores nucleares instalados nunca en un submarino. El capitán Piroskov se dirige a la cámara de los reactores. Debe inspeccionarlos por última vez antes de que comiencen a desmontarlos. En su camino están algunas de las instalaciones del submarino. Los oficiales y marineros del submarino vivían bajo el agua hasta cuatro meses seguidos. Era una ciudad bajo el mar. Y el tifón tenía un lujo que no había en ningún otro submarino. Debido a su tamaño único, este submarino especial acogía una piscina en la que los marineros podían nadar. El destino del capitán Piroskov es el compartimento 19, la sala de reactores nucleares del tifón. Para la mayor parte de la tripulación del tifón, el acceso a la sala 19 estaba, y está, prohibido. La mayoría de los submarinos de propulsión nuclear tienen un solo reactor. El tifón tiene dos. El reactor de un submarino es, en esencia, una cafetera eléctrica altamente radiactiva. Los tubos de metal rellenos de barras de uranio producen el calor necesario. El agua que circula alrededor de estas barras de combustible radiactivo las enfrían y producen vapor. El vapor impulsa los sistemas de propulsión del submarino. El reactor está sellado para impedir las fugas radiactivas. Al amanecer, el equipo de ingenieros del capitán Piroskov iniciará la peligrosa tarea de extraer el material nuclear de los reactores gemelos. Han cubierto toda la zona de plástico. No parece gran cosa, pero en la peor de las situaciones posibles, una fuga radiactiva serviría para contener las partículas radiactivas y proteger a la tripulación. No se podrá acceder a esta zona una vez que abran el reactor y extraigan las barras de combustible. Unas horas antes, todos se encuentran en alerta máxima. El capitán Piroskov da la orden de abrir los reactores del tifón. Las barras de combustible nuclear han de ser extraídas del núcleo del reactor. Serán introducidas en estos contenedores a prueba de radiación y levantados por una enorme grúa de 72 toneladas. Pero la meteorología es el elemento imprevisible en los planes del capitán Piroskov. El astillero está a 2.800 kilómetros del polo norte. Las feroces tormentas invernales con sus fuertes vientos pueden golpear sin previo aviso. Una ráfaga inesperada de viento mientras la grúa está descargando podría provocar una fuga radiactiva letal. Por eso la grúa dispone de un sensor de desconexión automática. Si el viento es demasiado fuerte, esta máquina de 72 toneladas se detendrá inmediatamente. Una fuerte tormenta amenaza la ciudad. Pero el capitán Piroskov decide seguir adelante, a pesar del tiempo. Da la orden de empezar la destrucción del submarino más grande jamás construido. La fase 1 del desguace del submarino tifón. El equipo comienza a extraer el combustible de los dos reactores. Ahora, Víctor Yarmosenko toma el mando. Es el ingeniero responsable de la operación de vaciar los reactores de combustible. Hacemos esto para proteger el medio ambiente. No queremos que los residuos radioactivos acaben en el fondo del mar. También sabemos que estos residuos podrían ser usados para terrorismo nuclear, para fabricar bombas sucias. Por eso tenemos que tratarlo con cuidado. Los diseñadores del tifón nunca imaginaron el reto al que se enfrentaría Víctor. Debe abrir los reactores y extraer las barras de uranio radiactivo sin exponer a su equipo o al medio ambiente. A la letal radiación. El proceso de extracción del combustible es muy peligroso en potencia. Tenemos que mantener por ello reglas muy estrictas de seguridad nuclear y chequear constantemente los reactores. Ordena que todo el personal abandone el submarino. Nadie puede pasar al interior de la sala de reactores una vez que haya comenzado el proceso de extracción. Es simplemente demasiado peligroso. Cargan la primera barra de uranio para transportarla en un contenedor especial de plomo a prueba de fugas radiactivas. A continuación una grúa saca esta botella de plomo del submarino y la deposita en el almacén. Todos están nerviosos. Hay suficiente uranio en esta botella para matar a los presentes en la sala y contaminar toda la ciudad. Los obreros introducen las barras con precaución extrema. En otro barril a prueba de radiaciones. Una vez que la barra está dentro, se cierra herméticamente. La grúa realizará esta delicada y peligrosa operación muchas veces a lo largo de los próximos días. No puede haber el más mínimo fallo. A pesar de la gélida temperatura. O de la tensión nerviosa. El mínimo error podría provocar un accidente nefasto. Cuando la última barra de uranio llega al contenedor de almacenaje, se inicia la fase 2. Extraer el refrigerante líquido radiactivo de los reactores muertos. Cuando el submarino estaba en servicio, el refrigerante fluía alrededor de las barras calientes de combustible nuclear, produciendo el vapor que impulsaba las hélices. Es altamente radiactivo. Y letal. El refrigerante es bombeado desde los reactores del tifón hasta este almacén del puerto. El refrigerante irradiado se almacena en contenedores de acero rodeados de una gruesa capa de hormigón. Los trabajadores controlan constantemente los niveles de radiación. Si aumentaran, estas instalaciones serían evacuadas y selladas. Pero estos residuos nucleares no se quedan aquí. Con un giro de la llave, comienzan a fluir a través de tuberías subterráneas hasta el laboratorio de tratamiento donde se filtrarán los sólidos radiactivos. El ingeniero Anton Cheynikov dirige el proceso. ¡Gracias! 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 de toda la operación de desguace, el capitán Vladimir Piroskov ni siquiera está seguro de que el tifón vaya a flotar. La posición del submarino en el agua ha cambiado. Debemos asegurarnos de que no se incline hacia adelante o se escore a un lado. El sol de mayo ha fundido el hielo que rodeaba al submarino nuclear ruso. La tripulación prepara al submarino para su último viaje. Recorrerá ocho kilómetros por el canal, hasta el enorme dique seco del astillero, donde será convertido en chatarra y reciclado. Pero es una ardua tarea mover una nave de 23.500 toneladas que ya no tiene motor. Akula, el tiburón ruso, ahora es una ballena barada. Pero antes, la tripulación tiene que aligerar el inmenso submarino o los remolcadores no podrán maniobrar y meterlo en el dique seco. Incluso en el caso de que los remolcadores pudieran hacer la maniobra, ahora el gigantesco submarino pesa demasiado para el suelo del dique seco. El capitán Piroskov recorre el barco constantemente, mientras la tripulación corta los hilos de los misiles y el lastre estabilizador. Este barco es realmente grande y pesado. Hacemos esto para disminuir la presión sobre el suelo de la plataforma del dique seco. Una grúa gigantesca saca trozo a trozo lo que antaño formó parte integral de una letal máquina de guerra. Incluidos estos tubos lanzamisiles. La rampa de lanzamiento de un arma nuclear que podía destruir una lejana ciudad. Ahora solo es chatarra destinada al reciclado. La tripulación tarda tres semanas en separar las secciones más pesadas del tifón. El puente de mando. Enormes secciones del casco externo. Y partes de los sistemas de navegación y estabilización del submarino. Como se ve, el timón vertical ha sido separado. No es realmente necesario para maniobrar en el canal. Por eso lo cortamos. También tienen que separar la capa protectora especial del submarino. Todo el casco del submarino está recubierto de una capa hidroacústica. La goma absorbe las señales acústicas procedentes del interior del submarino, haciendo que sea virtualmente indetectable por el enemigo. El silencio era la primera defensa del tifón contra los submarinos de vigilancia y ataque. Para desmontar el casco externo hay que quitar esta capa de goma. El metal se recicla posteriormente. La goma también se recicla. Puede fundirse y usarse para hacer asfalto o neumáticos de coches. El capitán debe asegurarse de que el tifón esté preparado para entrar en el dique seco. Una vez dentro, quedará varado sobre una plataforma plana. Cualquier cosa en el exterior del casco que pueda convertirse en un obstáculo debe ser eliminada mientras el submarino aún siga a flote. El capitán Piroskov envía un buzo para que examine el casco del submarino. El buzo desaparece en las oscuras aguas. E informa a medida que inspecciona el gigantesco casco. ¿Qué distancia hay entre el casco y el fondo? Bien. Sigue, sigue. ¿Puedes ver algo? El buzo está casi una hora bajo el agua. Quiero asegurarme de que no hay nada que sobresalga. Por fin emerge. Todo está en orden. Lo único que he visto han sido peces, moluscos y focas. El tifón está listo para zarpar. Mientras, en el extremo opuesto de la bahía, el dique seco se prepara para la llegada del sumergible. Ingenieros y obreros han construido un gigantesco marco de acero y hormigón para sostener y sujetar al tifón. Estos apoyos soportarán todo el peso de un submarino enorme cuando se vacíe el agua del dique. Pero el submarino deberá ser aparcado exactamente sobre estos soportes. De lo contrario, podría caer al sacar el agua y estrellarse contra el fondo de esta piscina de hormigón. Yuri Kubardin, el práctico del puerto, tiene que colocar una nave de 170 metros de eslora con una precisión asombrosa. Estos son los soportes. Tenemos que colocar el barco encima. Tenemos que aparcar la nave sobre esos pilotes con una precisión de 50 milímetros. Ese es el margen de error que tenemos. Los soportes están listos. Los remolcadores esperan. La tripulación del capitán Piroskov a bordo del tifón recogen los cables para levar anclas. Está a punto de comenzar su viaje final. Es una tarea de una precisión extraordinaria. El dique seco no fue diseñado pensando en un submarino de la clase tifón. Es muy poco espacio. Y aunque ya se ha extraído el combustible nuclear y el refrigerante, la sala de reactores sigue siendo altamente radiactiva. En el peor de los escenarios, una colisión con los muros del dique podría causar una fuga radiactiva. Eso si logra pasar por la entrada del dique. El equipo ha aligerado el submarino para que los remolcadores puedan arrastrarlo. Pero por el mismo motivo es casi inmanejable. No hay un manual para desguazar un tifón. Al ser más ligero, se eleva en el agua. La posición del submarino ha cambiado. Nuestro objetivo ahora es mantenerlo a flote sin que se escore en ninguna dirección. Si el casco se escora hacia un lado, el submarino no será maniobrable. Los remolcadores se colocan en su posición y fijan sus gruesos cabos. El capitán Pirozkov da la orden de zarpar. Él dirigirá el submarino hasta las mismas compuertas del dique seco. Los remolcadores controlan todos los movimientos del tifón. El gigante está completamente indefenso. Es un momento de gran emoción para la tripulación y los trabajadores del astillero. Muchos de ellos trabajaron en el mantenimiento de la nave durante sus años de servicio activo. Algunos sirvieron como marineros en él durante la Guerra Fría. Y otros participaron en la construcción de este tifón. Me siento como en un funeral. Es una verdadera lástima. Y lo más triste de todo es que lo estamos destruyendo con nuestras propias manos. Pero así son los tiempos que vivimos. ¿Qué puedes hacer? Tienen que despedirse de la fabulosa máquina de guerra submarina que enorgulleció a tantos. El tifón avanza a la velocidad del caracol, muy lejos de los 50 kilómetros por hora que alcanzaba bajo el agua. Centímetro a centímetro, metro a metro, los remolcadores y el submarino se aproximan a la boca del muelle seco. Uno de los remolcadores empuja con demasiada fuerza. Es un error minúsculo. Pero es amplificado por el colosal tamaño del monstruo submarino. El sumergible vira a la derecha, sin que nadie pueda detener la inercia de sus 23.500 toneladas. Choca de costado contra los postes que señalan la entrada del dique seco. Los remolcadores dudan. Si se ha abierto una vía en el casco, el submarino podría hundirse en el lugar bloqueando el acceso al astillero. La tripulación corre a valorar los daños. Inspeccionan el casco en busca de la más pequeña brecha. Está intacto. Los remolcadores empujan suavemente al tifón hasta la entrada del dique. A partir de ahora, Yuri Kubardin, el práctico del puerto, tomará el mando. El submarino es casi tan ancho como la entrada. Ya ha chocado una vez. Otra colisión podría dañar el casco y provocar una filtración en las alas de los reactores, aún radiactivas. Todo depende ahora de la habilidad de Kubardin para dirigir. Es como aparcar un tanque en un garaje construido para un coche. La pericia de Kubardin basta. Por ahora. Hay escasos centímetros entre el muro inamovible de duro hormigón y el monstruo submarino. El tifón entra lentamente en el dique donde tendrá lugar su destrucción final. El práctico Yuri Kubardin tiene que conducir al tifón a través del espacio de apenas un brazo de distancia a cada lado de las compuertas. No hay espacio para que entren los remolcadores. Ha llegado el momento de la fuerza humana. Siguiendo órdenes de Yuri, los hombres tiran de maromas y poleas para arrastrar al inmenso submarino a través de las compuertas. Y compiten con la marea baja. Si la marea cambia antes de que el tifón esté dentro, la corriente lo arrastrará de nuevo al canal principal. Todos los esfuerzos de este día habrían sido inútiles. Es una carrera contra el reloj. La fuerza de los músculos mueve al mastodóntico sumergible los metros finales. Cuando la marea empieza a cambiar, las compuertas se cierran. Pero la maniobra más difícil de Yuri aún está por llegar. Debe colocar a mano al tifón justo encima de los soportes adyacentes. De momento los pilares permanecen fuera del agua. El submarino debe flotar sobre ellos. Para hacerlo, Yuri necesita más agua para maniobrar. Las potentes bombas arrancan. Y el agua inunda la inmensa piscina. Durante las próximas cuatro horas el nivel del agua subirá lentamente. Por fin, alcanza la altura suficiente para empezar a mover el submarino. Los cabos se despliegan. La tripulación está lista. Yuri toma medidas precisas de la posición del submarino. Tiene que situar una nave tan larga como dos campos de rugby juntos sobre los soportes con un margen de error minúsculo. Tan solo 50 milímetros, la longitud aproximadamente de dos horquillas. Si no está perfectamente alineado cuando se retire el agua. El tifón podría perder el equilibrio y desplomarse sobre el suelo de hormigón del tique seco, con sus dos salas de reactores, aún radiactivas. Yuri comprueba una y otra vez sus medidas. Algo no encaja. Envía un buzo para que haga un reconocimiento visual. El buzo recorre todo el casco, mientras informa. ¿Cuál es la distancia entre los soportes y el submarino? Bien, bien. Veinte minutos después, sale. Por lo que ha podido ver, el submarino está en posición. Pero nadie lo sabrá con seguridad hasta que baje. Llegó el momento. Los remolcadores abandonan el dique. Las potentes bombas arrancan y lentamente empiezan a bombear el agua fuera del dique seco. El tifón, el submarino más grande construido jamás, queda al descubierto en su totalidad. Desde que fue creado como una de las armas más devastadoras de la Unión Soviética hace 30 años, el tifón no había sido visto así. Más largo que una manzana de edificios. Cuatro plantas de altura. Un peso equivalente al de 75 aviones Jumbo. Son los últimos momentos del mayor submarino nuclear del mundo. Yuri Kubardin lo ha conseguido. Ha sido difícil, pero ha sido un éxito. La nave está sobre su cama, así que todo está bien. Como me siento, cansado. Pero contento de que haya salido bien. Su trabajo ha terminado. Ha llegado el momento de convertir la antaño poderosa máquina de guerra en chatarra. El tifón fue un triunfo de la ingeniería naval y nuclear de la Unión Soviética. Ahora, solo es un inmenso montón de acero. Pero no de cualquier acero. El tifón se fabricó solo con el mejor acero, el más fuerte de la Unión Soviética. Rusia necesita este superacero para proyectos futuros. Y el tifón proporcionará miles de toneladas. Solo hay una manera de convertir un monstruo como este en trozos lo bastante pequeños para ser fundidos. A mano. A diario, obreros armados con sopletes separan secciones que son llevadas a las gigantescas máquinas para cortar el metal. Día a día. Trozo a trozo. Mes a mes. En pocos meses, el tifón deja de ser un submarino y se convierte en un gigantesco masijo de metal. Ahora, todo el acero ha de ser reciclado. Es transportado a otro lugar del astillero, dirigido por el ingeniero Andrei Meskov. Él dirige las máquinas especiales que procesarán miles de toneladas de acero de la Guerra Fría. Puedes hacer cualquier cosa con él. Se usa para hacer tuberías, vigas, planchas metálicas. Fase 1 del proceso de reciclado. Trocear el submarino gigante a mano. El equipo de Andrei se pone manos a la obra con sus sopletes. Se trata de cortar el acero en trozos cada vez más pequeños. Ha pasado casi un año desde que empezó esta operación. El invierno ha regresado, complicando el trabajo de los hombres de Andrei. Es muy duro trabajar con el soplete en el exterior. Tienen que manejar el soplete toda la jornada y a veces hay viento, nieva o hiela. Esos hombres trabajan muy, muy duro. Los trozos de acero acaban en la guillotina gigante, que los cortará en pedazos aún más pequeños. Antaño, el casco protector externo del tifón soportó presiones increíbles navegando por las profundidades de los océanos. Pero ahora la guillotina aplasta el mismo casco como si fuera de cartón. Apenas se desperdicia nada cuando se recicla un submarino. Los cientos de toneladas de cable de cobre son uno de los componentes más valiosos de un submarino. Pero el cobre debe ser separado de su aislamiento de goma o no vale para nada. Claro, es más fácil tirar el cable. Pero nosotros queremos reciclarlo para obtener el valioso metal y volver a usarlo. Para eso fabricamos esta maquinaria, así no producimos residuos de metal y goma mezclados. Hemos reducido al mínimo la cantidad de residuos producidos en el proceso de desmantelamiento. La maquinaria ha sido especialmente diseñada para separar el cobre de su aislamiento y transformarlo en trocitos de cobre puro listo para ser fundido. El tifón ya está prácticamente desmantelado. Prácticamente no queda nada del submarino gigante de 23.500 toneladas de peso. Lo que queda es demasiado peligroso para ser reciclado. El pequeño núcleo que en el pasado contenía el corazón nuclear. Sus reactores gemelos. Se extrajeron las barras de combustible de uranio y el refrigerante. Pero el compartimento de los dos reactores sigue siendo radiactivo. Permanecen unidos a cuatro compartimentos vacíos para aislar la radiación y mantener el submarino a flote. Este metal no puede volver a usarse. El bloque entero debe ser remolcado a un cementerio nuclear ruso situado en una remota isla frente a la península de Kola. El práctico Yuri Kubardin está de nuevo al mando. Tiene que mover la cámara de reactores de los soportes hasta una sección más profunda del dique desde donde será arrastrada hasta la bahía. Pero antes hay que inundar el dique. Alexander Nikolaevich es el segundo de Yuri en esta operación. Es el responsable del inmenso sistema de bombeo del dique. Tenemos cuatro bombas pero ahora solo estamos usando tres. Tres potentes bombas capaces de mover millones de litros de agua. La operación dura tres horas. Tres millones de litros. Siete millones. Once millones. Lentamente se llena el dique seco. Finalmente aproximadamente después de 15 millones de litros de agua las bombas paran. El compartimento de los reactores está flotando. Ahora Yuri debe conducirlo hasta la zona más profunda de la piscina para sacarlo por las compuertas del dique. La última y arriesgada misión del equipo es deshacerse del componente más letal del submarino. Yuri Kubardin, el práctico del puerto tiene que alinear perfectamente los reactores con la boca del dique. Las operaciones en el dique seco siempre son acontecimientos muy emocionantes. Siempre es un hecho único sobre todo cuando sabes que es el final de un trabajo de cientos de personas. Hoy el trabajo que veis aquí es un poco triste. Es triste porque recibimos este barco, un barco de la Armada, en todo su esplendor, y nos abandona en este triste estado. Poco a poco Yuri lleva el bloque de los reactores a aguas profundas. El nivel del agua en el interior del dique es ahora más alto que el nivel fuera de la esclusa. Cuando el bloque esté en su posición, vaciarán el dique hasta que su nivel se iguale con el del mar. Pero si el bloque no está bien alineado aunque solo sea por un metro, podría chocar contra el suelo de hormigón, romperse y provocar una fuga radiactiva. Yuri comprueba las medidas una y otra vez. El agua ahora está bajando y estoy comprobando su posición desde tres puntos diferentes. Finalmente, cuando está seguro, da la orden de bajar el nivel del agua. Las compuertas se abren por última vez para el tifón. Estamos preparados para todo. Esto es como un ser humano. No sabemos cómo se comportará. Intentaremos adaptarnos e intentar domarlo como a un tigre enjaulado. Es algo que ya hemos hecho antes, pero no puedo decir que sea una operación corriente. Los obreros manejan siete cabos de acero con los cabestrantes. Controlan manualmente los movimientos del bloque de los reactores, aflojando o tirando de los cabos conforme lo ordene Yuri. Los remolcadores están preparados para empujar el bloque fuera del dique. A las órdenes de Yuri, los obreros sacan lentamente por las compuertas ese montón de acero flotante. Solo queda un metro a cada lado para maniobrar. Es crucial que no se estrelle contra las compuertas. El choque podría abrir la cámara radiactiva de los reactores. Todas las miradas se posan en Yuri. Sus órdenes son obedecidas inmediatamente. El bloque pasa por tan solo unos centímetros. Con esta difícil maniobra, un largo año desmantelando el tifón llega a su fin. El bloque de los reactores, el último vestigio de lo que en su día fue un grandioso submarino, zarpa en su último viaje hacia el cementerio nuclear situado a 800 kilómetros. de distancia. A lo largo de dos décadas el tifón surcó los océanos del mundo. La mejor carta submarina de la Armada Soviética durante la Guerra Fría. Pero ese submarino ya no existe. Sus reactores fueron vaciados de combustible nuclear. Los residuos nucleares fueron procesados y el acero reciclado para fines pacíficos. El capitán Piroskov y los jefes de su equipo se reúnen por última vez para rememorar viejos tiempos y recordar. Sirven vodka y brindan por las glorias pasadas por el final del tifón el submarino más grande jamás construido.